Emilia Clarke dice adiós a Game of Thrones Foto tomada de web Game of Thrones tiene a sus fans comiéndose las uñas por la octava y última temporada de la serie que se estrenará en 2019. Sin la fecha de estreno confirmada, los actores ya se encuentran emotivos por el cercano desenlace. Emilia Clarke quien interpreta a Daenerys es la primera en despedirse de N'Goth a través de sus redes sociales. De acuerdo con Vanguardia, Clarke publicó una selfie en su cuenta de Instagram en donde escribió el primer mensaje de despedida de Game of Thrones. Él es el real bosco de Luis Miguel, la serie Jason Momoa, quien interpretó al marido de Daenerys, Khal Drogo, en la primera temporada, respondió a la publicación de la actriz. A pesar de las emotivas palabras, el final de Game of Thrones será agridulce para la madre de dragones, según adelantó la actriz. Me dejó jodida, aseguró Clarke en una entrevista para Vanity Fair. Saber que va a quedar grabado en la memoria lo que Daenerys es, Emilia Clarke confesó que... Escribió un diario durante el tiempo de filmación de la última temporada de Game of Thrones para documentar sus vivencias-pensamientos, además de algunas fotos de Helen Sloan, fotógrafa oficial en los últimos días de la ficción de HBO. Lorena Herrera agradece a ZAGUE por su video íntimo. ¡Gracias por ver el video!